Saludos a los hombres, a los hombres, a los hombres, a la Colombia, ven, se ven a ti Se sienten yo, ven, ven, ven Porque en vivo yo sin tu cariño Con la tristeza, porque en tu amigo Y tu actividad prefieres amarme Y verme llorando por ti Por eso ven, 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 ven Escucha a mi cara, por eso Por eso ven, 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 ven Que me fue con tu amor, mi guaja, mi guaja Vamos a ver Díganos a mi mujeres que no les doy la cara y las palabras que se hizo Esa escogemos a la camarera Díganos a mi mujeres que no les doy la cara y las palabras que se hizo No olvides nunca, mi amor, el amor Pierde, 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 ganas ya Por eso D, 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 D Escucha mi amor, no quiero que te haga Por eso D, 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 D Luchas de tu amor, mi papá Cuantando el tiempo, por eso D, 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 D Y vamos a seguir el paso que calabarito tiene que poner esta noche Venga Estapa, estapa, yo porque suena Y todo el mundo siguiendo Venga Corazón Recuerdo la etapa de nuestras madres, ¿te acuerdas? Era más o menos Saldando todo como muchachas Era más o menos así, yo quiero verlos recordando a sus madres Venga Tengo que suena Corazón Escucha mi amor, escúchalo bien Escúchalo Corazón Ven, 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 ven Llevo tu cuerpo y tu alma también Corazón Ven, 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 ven Escucha mi amor, escúchalo bien Corazón Ven, 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 ven Escucha mi amor, escúchalo bien 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 El aplauso es para todos ustedes, mis hermanos, esta noche El aplauso es para todos ustedes, mis hermanos, esta noche El aplauso es para todos ustedes, mis hermanos, esta noche El aplauso es para todos ustedes, mis hermanos, esta noche También, como siempre lo he dicho, los pacientes son como allá en México Bien energéticos, bien llenos de energía, con unos bien cabrón Pero también, ¿sabes qué? Están en un pedacito bien chingón, en principio un pedacito bien chingón llamado nostalgia, papá La nostalgia que nos invade, de repente, nos hace recordar aquellos momentos de la preparatoria, en el bachillerato, en la secundaria para empezar a escuchar las canciones de estos cabrones que cada vez están los poema y poeta, nunca escribiendo Para llámanos todos inevitables, mis hermanos Olvídalo, no, esa no, creo que no les va a gustar la verdad A esta tristeza No, te la cambio entonces, vamos a hacer así Así te quería De papel Te escondía Te escondía debajo de la cama Y te sacaba de noche y de mañana Y contigo Cómo me divertía Así Yo te quería Sin hablar Sin hablar Yo nunca en la vida Te escuché Te escondía Desdoblaba poco a poco tu retrato Y me servías muy bien Me pasaba todo Eras mi amante De papel Cuché Pero Pasó el tiempo Y sin querer Sin querer Sin querer Se cansó mi mano Y mi vista Y hasta un pelo En la mano me saltó Ya se te arrancaron Todas las horas Y solo Y solo Y solo me queda una imagen En la mano me salió En la mano me salió En la mano me salió ¡No me salió! Necesito 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 Un lugar que espera en las mañanas Y él se sienta a ver la marisa Toma un brazo y luego se va La unión ha vendido su alma Por horas que va sin la gloria mientras vaca Que baila y se desnuda en la concordia Un lugar que espera en las mañanas Y él se sienta a ver la marisa Toma un brazo y luego se va La unión ha vendido su alma Y él se sienta a ver la marisa Toma un brazo y luego se va Se va, se va, se va, se va La unión ha vendido su alma Oye, que va a parecer Oye, que ven aquí me deja de ser así El muño de un brazón, un brazón, al barra que ya por siempre se enamore de él, pero ella solo tiene su dinero, ay qué raro, si es lo seguro y olvidar lo que pasó, que se sienta a ver la baila. El muño de un brazón, un brazón, un brazón, un brazón, al barra que ya por siempre se enamore de él, pero ella solo tiene su dinero, ay qué raro, si es lo seguro y olvidar lo que pasó, que se sienta a ver la baila. El muño de un brazón, 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 un brazón ¡Es mi check, hombre! Porque si creza, te quiere a cada Como a través de UF 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 ¡Suscríbete al canal! Si se quiten el mundo, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién? ¡El mará! ¡Déjate que se vaya! La patria que nos ha dado mirar el último rencor del país. El rencor más solidario, el más pobre, el más sucio, el peor. El rencor más solidario, el más sucio, el más sucio, el más sucio, el más sucio. El rencor más solidario, el más sucio, el más sucio, el más sucio. Y desde acá, nosotros decimos, digamos directamente, ¡Niún hombre es ilegal! El rencor más solidario, el más sucio, el más sucio, el más sucio, el más sucio. El rencor más solidario, el más sucio, el más sucio. El rencor más solidario, el ganador y el más sucio. ¡Gracias! 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 Un aseovanador derecho, que esa noche no se santa la que dice el pecho, pero si fuera la que dice el pecho, que ese complejo se cambiara de así, pero que sona que ese niño, un ejemplo es prometido, sí señor, hay que tomar, tu sí, un sí, hay que tomar mucha conciencia, e incomodamos en lo que pasamos con el mejor. Hay que darse cuenta de que si estamos unidos, que si estamos unidos, sobreviviremos acá. Hay que darse cuenta de que si estamos unidos, en los Estados Unidos podemos sobrevivir más. Oye, que lado izquierdo, alza la mano, lado derecho, caminas a la mano. Que lado izquierdo, alza la mano, que es que suena, que suena, que suena, que suena, que suena. No quiero que se amen, sin ver, de lo que dice la gente, la gente va a dar aquí, de lo que dice la gente, la gente va a dar aquí, de lo que dice la gente, la gente va a dar aquí. ¡Fue una buena panopita! No le diga a los guansantes, que ya se habló en la cuenta, pues llegó el sur comandante. Que le fue para los rojados y que el regue, luego lo hizo. Toda la tierra chogada, y también el divertido. Porque no permitiremos que nos trampa entre mis hijos Porque no permitiremos que nos trampa entre mis hijos Y a con esta me despido Voy a ver al comandante Con la fe y la victoria Hasta siempre y adelante Como hizo nuestra escuela Y el amigo Oscar Chávez Hasta la victoria siempre Hasta siempre y adelante Hasta la victoria siempre Hasta siempre y adelante Hasta la victoria siempre Hasta siempre comandante Hasta la victoria siempre Hasta siempre y adelante Hasta la victoria siempre Hasta siempre Comandante Como dice la gente Y a mi hijo A ver María Purísima dice ¡Oh! 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 Y olvides el rigor y pide que me conocieras y que no sores una noche más. Vendedora de cariño, ayúdate a olvidarla. Esa noche soy tan solo y yo no quiero recordarla. Vendedora de cariño, ayúdate a olvidarla. Vendedora de cariño, ayúdate a olvidarla. Esa noche soy tan solo y yo no quiero recordarla. Fíjate que soy importante y que soy todo para ti. Vendedora de cariño, ayúdate a olvidarla. Vendedora de cariño, ayúdate a olvidarla. Vendedora de cariño, ayúdate a olvidarla. No, 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 vendedora de cariño, ayúdate a olvidarla. 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 Esta noche soy tan solo y no me quiero. Soy inseguida. Aprovechamos el espacio para decir salud a la raza que tenga su trago de la mano No les habíamos dado la bienvenida, nos arrancamos con un chingo de temas Como la están pasando, es un placer estar de nuevo Tengo los millones Siempre se pone bien verga Vamos a ponernos, ahorita te los paso de regreso a like con la voz de apenas en los años 70 acá en Nueva York Vamos a hacerlo así, con una heresía ¿Qué es con el otro? ¿Qué es con el otro? ¡Méritu! 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 Porque, por ahí dice, mamita mía, por ahí cuentan, que los coquines aquí en el mayor son bien pinche, putamente, perra, diferente a todos los demás. ¿En serio? ¿Se cantan de eso? Dice que aquello soy tu todo. Y ya no existí, nada que más, nada más, nada más, vendedora de cariño. Ayúdame a olvidarla, estas noches voy tan solo, y yo no quiero recordarla, como vendedora de cariño. Y ya no existí, nada más, 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 vendedora de cariño. Y ya no existí, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, vendedora de cariño. Y ya no existí, nada más, nada más, vendedora de cariño. Muy bien. Y ya no existí como siempre en New York, y ya te recuerdas, como lo habíamos hecho hace un par de canciones. 35 años después Cuenta la leyenda que el lado izquierdo Descubrió Y entonces El partido se hizo viejo en Esmeralda Y mejor, de repente Se fueron de este lado y dijeron ¡Lado derecho! Estar más a las vergas de este lado Lo podemos notar Estar más a las vergas de este lado Se ve que se vinieron Bien preocupados Porque ellos sí ponen atención Cuando nosotros les decimos Cuando nosotros les gritamos ¡Lado izquierdo! ¡Lado izquierdo! ¡Lado derecho! ¡Lado izquierdo! ¡Lado derecho! ¡Ven! ¡Dame tres seguiditos! ¡Dice el gol! ¡No! ¡Dije seguiditos! ¡No los dije espaciados! ¡Les dije! ¡Les dije seguiditos! ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo será? Pero ya no vale ¡Dale dos! ¡Dale dos! ¡Dale dos! ¡Prepára, punta, fuego! ¡Dice! ¡Bol! 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 ¡Tá que estén un poquito más fuerte! ¡Dice! ¡Bol! ¡Bol! ¡Pero que dice todo el mundo una vez más! ¡Para que suena! ¡Bol! ¡Bol! ¡Ok! ¡Dame tres seguiditos! ¡Segiditos! ¡Bol! 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 No nos vamos a ir de aquí hasta que nos salga bien como en la clase! No nos vamos a ir de aquí hasta que nos salga bien así que lado derecho, arriba, las manos, pa' que suena, pa' que dice aquí, el ritmo dice ¡Dame dos otra vez! ¡Dame dos otra vez! ¡Bol! ¡Bol! ¡Así es! ¡Aquí sorprendiste! ¡Bol! 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 Dame tres topas, dame tres horas y seguiditos, ven! ¡Bol! ¡Dame cinco o tres! Y así como un poquito desanimándose como que, Vamos a hacerlo más fácil Más fácil para que todo el mundo pongamos Dame dos, hasta la mano, va, que suena, va, que dice Dame dos, sí, dice Solito, déjalo solito a ver si es cierto, dice La verdad es que no importa Lo importante es que nos estamos divirtiendo Que nos estamos pasando bien Y como nosotros decimos Que chique su madre el gobierno también, sí, señor Y Misaelos Teguera también me dice Y también ¿Oye, Misaelos Teguera? No Me decía que yo les decía Que chique su madre el gobierno, Peña Nieto Y por el diciembre paso Que chique su madre la milita Y los chiles también Y los chiles van de verga también No pasaron, chiquita Y la verdad si no fuera Por esos cabrones que se la está rifando Rusia Que nos están enseñando que trabajar en equipo Es lo que van a funcionar para prevalecer Y para hacer de esta una raza De la que nos tenemos que encuñecer ¿Cuál es suena, va, que dice? Vamos a hacerlo todos juntos A ver si aprendimos Démenos Ok, que suena, va, que dice otra vez Dice Una vez más esos dos Esos dos, 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 dos Vamos, dm3, dm3, ya lo sabes, funditos Eso es Escucha, papá Este mundo está de locos A cuyo de derecha Este mundo está de locos A cuyo de escoltar Y si esto se va a caer Porque nos da Que comiencen las sostenibilidades Que comiencen las sostenibilidades Comiencen las sostenibilidades Con un gran opponents Y si esto se va a caer Porque nos dan Que comiencen las sostenibilidades Que comiencen las sostenibilidades Que comiencen ¡Gracias! y 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